¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Hoy les traigo los huevos Kinder Sorpresa Figuras Davideñas 2018 Y bien, en este video voy a abrir 3 huevos Kinder y a ver que figuras van a salir En los 2 Kinder Sorpresa aparece el oso Y en el tercero, Santa Claus Bien, voy a abrir el primero Aquí está la primera figura ¡Suscríbete al canal! El segundo Salió Santa Claus ¡Suscríbete al canal! ¡El tercero! ¡Suscríbete al canal! Esta fue la figura que me salió Bien, armar esta figura Y ponerle las cuerdas ¡Listo! Ya le puse sus cuerdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comentarios. Muy bien, ya se está terminando el video, comenten, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, adiós y feliz navidad. Gracias por ver el video.